hola a todos hola bueno hoy es miércoles toca vídeo pero no es un vídeo un poco especial porque no es un lugar de japón no es un vídeo sobre trenes son muchos lugares de japón y eso porque el vídeo porque hoy os vamos a contar sobre nuestro libro que se acaba de lanzar que lo tenéis en librerías desde el 12 de marzo en amazon también y en otras librerías online y se titula japonismo un delicioso viaje gastronómico por japón y por qué se titula así laura que encontramos en el libro bueno el libro es un viaje en el que el hilo conductor es la gastronomía es decir la idea hacia el concepto que teníamos del libro que queríamos hacer era poco recomendaciones no de qué ver en diferentes sitios empezando por hokkaido terminando en okinawa y también explicando en muchos casos las grandes especialidades regionales y locales de cada lugar exacto el concepto del concepto bueno el libro ahí donde lo veis son 200 páginas por un precio de unos 18 euros es decir es un regalo porque además el libro está a todo color las fotos son nuestras el contenido es totalmente original porque no lo hemos escrito nunca antes es decir no hemos cogido el japonismo y lo hemos volcado en un libro porque sería sería muy fácil con todo el contenido que tenemos pero que hemos hecho laura bueno básicamente nos pusimos delante el ordenador y fue estructurar el libro de principio a fin y escribir todo el contenido desde cero vale no es evidentemente hay cosas que podéis encontrar en la web no hay zonas que nosotros hemos ido a comer y lo hemos compartido está en la web pero aquí está todo pues evidentemente organizado de manera diferente escrito desde cero el estilo eso sí es el mismo porque anaya cuando hablábamos con ellos para hacer el libro tenía muy claro que lo que le gustaba era pues el mismo estilo que tenemos en la web es decir un estilo riguroso porque nos gusta que la información que quedamos que sea precisa pero al mismo tiempo cercano pues para que os sintáis un poquito cerca de nosotros cuando estéis con el libro en vuestras manos y bueno es un libro que está destinado a todo el mundo a todos los que se os interesa japón no solamente a los que vais a viajar porque evidentemente si vas a viajar a japón y vas a ir a una zona diferente pues tienes indicaciones de qué ver qué hacer en esos lugares y sobre todo qué comer pero es que incluso aunque no vayas a viajar si solamente tienes un poco de curiosidad por ver otros lugares de japón y por saber que se come allí cuáles son sus especialidades regionales el libro te va a encantar exacto no está escrito como una guía de viaje tradicional no como el nombre del sitio pequeña descripción etcétera sino que es todo un poco está todo hay un relato estaba todo un poquito más elaborado no sé cómo decirlo no para que todo encaje todo vaya fluyendo y vayamos yendo después en este viaje de jokkaido a okinawa y viendo que ver y que comer y gracias a eso además el libro pues no se pasa no no se desactualiza porque las guías de viaje normalmente que se dedican a poner direcciones de restaurantes los restaurantes abren cierran más en japón que es un país muy dinámico en este sentido y podría ser pues un desastre no tener vuestra guía en las manos en japón y decir este sitio que nos han dicho los chicos de japonismo no está lo bueno de aquí es que todo lo que os contamos lo vais a encontrar tal cual y tenéis todas esas pistas para que cuando estés por allí preguntes oye dónde puedo comer un monjaya aquí en tokio y entonces os darán indicaciones y sabréis lo que vais a comer y sabréis que está delicioso porque lo habréis leído en el libro bueno y ya que hablamos del libro todo el rato estamos hablando del libro hoy no vamos a hablar de nada más no no sólo de nada más cómo está estructurado laura en el momento en el que abres la portada que te encuentras bueno aparte de la contraportada pero o sea cuéntanos un poco lo que podemos encontrar a medida que vamos pasando las páginas bueno el libro está dividido en tres partes tendríamos norte de japón centro de japón y sur de japón además hay un prólogo de carlos rubio al que tenemos mucha estima nos hace mucha ilusión que haya escrito este prólogo para el libro y también hay unos pequeños consejos de viaje al final y un glosario un pequeño glosario un apunte carlos rubio por si no lo conocéis fue profesor de laura en un máster en un curso de sobre asia oriental y es una de las personas más conocedoras de japón o tiene orden del sol naciente por el gobierno japonés es doctor conocedor de literatura japonesa exacto es decir que estamos súper honrados de que quisiera escribirnos el prólogo sí pues entonces después del prólogo además tenemos eso lo que decía no en los pequeños consejos para viajar a japón así muy breves pero pero viene muy bien que es un poco un checklist y finalmente un pequeño glosario de los términos así más raros que hay durante el libro y que no hemos podido explicar durante el libro pero la parte central del libro son esas tres estos tres grandes capítulos no que sería el norte de japón centro de japón y sur de japón y cada una de estas partes está dividida en distintos capítulos que están dedicados a una ciudad y en alguna ocasión pues en alguna zona un poco más amplia no no sólo una ciudad porque porque en algunos casos han sido zonas bueno porque hemos tenido que hacer una labor muy grande de decidir que incluyamos en el libro y que dejábamos para otra ocasión exacto cada capítulo como lo estructuramos bueno empieza tienes el título tenéis además una pequeña silueta de japón con una flor de cerezo que marca la localización de esa ciudad de la que estamos hablando para que sepáis en qué parte de japón está algunos capítulos se abren con una foto que cubre una página completa que es una pasada otros no empiezan así y luego pues eso es el relato de pues lo que sé lo que es típico de hacer en esas ciudades los los lugares más destacados turísticamente intercalados con los platos más maravillosos más puramente locales y de producto de la zona producto fresco además y acabamos con una serie de consejos adicionales para disfrutar de esa ciudad o de esa zona con un detalle además también que incluimos la obra es verdad que he tenido que pensar justo al final de cada capítulo como decía luis hay un código qr que si lo escaneáis facilmente con el móvil os va a llevar a una página de interés en japonismo donde podéis ampliar la información especialmente la información turística no más sitios que ver eso es que hacer en esa ciudad en concreto y además de todo lo que decía luis en cada capítulo hay unos pequeños cuadros destacados en los que damos información variada podemos hablar pues de o bien de comida o bien de ciertos restaurantes o bien de hoy en vez y exacto de historia o algo son muy variados entonces hay pequeñas perlas de información repartidas también por todo el aire además es hacer la lectura lo más amena posible pues para que os leáis el libro de cabo a rabo y digáis me he quedado con ganas de más una cosa todos los capítulos más o menos tienen una extensión parecida pero el capítulo de tokyo es el más grande y lo tuvimos que recortar un montón porque porque tokyo en el fondo es como un japonés pequeñito con esto queremos decir que es posible que compréis el libro y digáis madre mía qué plato es más maravilloso por ejemplo el champón de nagasaki es que me encantaría comerlo pero resulta que vais a japón y sólo vais a estar por tokio y alrededores pues no tenéis que tener ningún problema porque precisamente por el hecho de que tokio sea un japón en pequeñito allí encontréis restaurantes de todos los platos regionales de japón y para que os sea fácil que hemos hecho poner un código qr otros los caminamos con el móvil y os lleva a un mapa un mapa de tokio en el que podéis ver los distintos restaurantes y os explicamos en este restaurante puedes comer tal cosa de okinawa en este restaurante es típico pues es como por ejemplo decía luis el champón de nagasaki sólo tenemos este mapa en el caso de tokio precisamente para que podáis descubrir toda la gastronomía de todo el país toda la gastronomía que contamos aquí la encontréis en la capital es un mapa del mismo estilo que los que tenemos ya en la web y que tanto os gustan y que usáis tantísimo así que os va a resultar súper fácil utilizarlo bueno os vamos a enseñar un capítulo por ejemplo este de ahí su wakamatsu como veis aparece en la silueta de japón a la derecha junto con el título lo que os decíamos con una flor de cerezo que marca dónde estáis wakamatsu y a la izquierda el capítulo se abre con una foto de gran tamaño que es maravilloso ya veis que el capítulo pues tiene unas zonas donde con información sobre cómo llegar pues para que sea mucho más fácil encontrar este tipo de información aquí ya veis que sigue habiendo muchas fotos y una zona de geishas es decir una pequeña llamada de interés con información interesante más fotos más platos algunos son lugares turísticos y como decíamos una sección hacia el final con más información pues para que disfrutéis mucho más de la región con el código qr para que extendáis esa información turística de la ciudad y bueno antes de despedirnos ya sabemos que algunos ya lo tenéis en vuestro poder algunos ya nos habéis puesto alguna historia en instagram o alguna foto en twitter con el libro así que os animamos a que a medida que lo vayáis leyendo nos pongáis fotos y nos está gay porque nos encantará saber vuestra opinión que nos hace muy felices estar compartiendo esto con vosotros ese para nosotros es como casi un segundo hijo totalmente así que compartid vuestras fotos nos taggeáis en instagram facebook donde queráis nos hace mucha ilusión esperemos que se venda muy bien y que sigamos sacando libros así que apoyándonos un poco y en ello estaremos gracias a todos muchas gracias a todos adiós 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 bueno y por cierto que se nos olvidaba una última cosa tenemos que dar las gracias a anaya anaya turín que es nuestra editorial y en especial a ana que ha sido nuestra editora ha sido muy paciente nos ha escuchado mucho nosotros también ha sido un proceso genial nos ha encantado todo lo que ha sido la escritura del libro y todas las pruebas no sé ha sido como ha sido la hora sí porque nosotros evidentemente es el primer libro espero que no sea el último pero es el primer libro que escribíamos entonces íbamos un poco sin saber muy bien como como era todo el proceso no y ana la verdad que nos lo ha puesto muy fácil nos ha escuchado cuando le hemos dicho la importancia de que todas las fotos fueran nuestras por ejemplo y un montón de cosas que pues la gracia ha sido muy divertido ha sido sí un poco estresante claro porque había momentos que teníamos que entregar los textos y pues estuvimos 50 días en japón y ahí costaba mucho escribir pero ha sido muy divertido y claro luego ha sido también estresante porque el resto del tiempo pues había que seguir generando nuevo contenido en la web pero al mismo tiempo pues había que estar revisando las pruebas las erratas corrigiendo y no podíamos deciros nada porque no queríamos destapar la sorpresa antes de tiempo así que ahora mismo nos hemos quedado de un relajado ahora seguimos currando un montón pero ya es diferente ya todo está no sé ya casi que nos falta no te necesitamos volver a empezar a otro libro porque no puede ser este nivel de relajación venga vamos a empezar el japonismo un día delicioso viaje gastronomía pero no penséis que porque te ríes porque está repitiendo lo que acabó lo importante es original si no teniendo es original es original joder madre mía pues para que la lectura sea ahora volvemos han venido con la compra justo cuando estábamos grabando ay qué vida me dura la del youtuber